El Departamento de Historia El Departamento de Historia El Departamento de Historia Ya que de lo que se trata es de lo que nos vienen a compartir Son otras experiencias de reformas de la carrera de Historia Lamentablemente Pablo Vierna tuvo una dificultad Que no pudo sortear y no va a poder estar hoy con nosotros Y la lamentamos muchísimo Él iba a presentar la experiencia de UNITE Pero bueno, sabemos que con las dos ricas experiencias De la Universidad de La Pampa y de la Universidad General Sarmiento Seguramente mucho vamos a tener para pensar Bueno, la idea es que quienes están aquí Van a realizar una intervención Y luego vamos a abrir un espacio para preguntas Intercambios, comentarios entre todos Presentar a Soledad Justo Soledad es docente de nuestra carrera Desde hace 25 años Trabaja en Historia Moderna También es profesora adjunta de Historia Moderna En la Universidad Nacional de La Pampa Y sus temas de investigación Han rondado sobre En los últimos años Sobre la compañía de Jesús Muchas gracias Por estar aquí Bueno, muchísimas gracias Yo voy a hablar entonces de Hola, ahí está La experiencia del nuevo plan Que ya no es tan nuevo Que tiene 10 años De la Universidad de La Pampa La Universidad de La Pampa Es una universidad nacional Se conformó en 1958 Como Universidad Provincial Pero ya en 1963 Se conformó como una Universidad Nacional Tiene dos sedes Una en Santa Rosa Y otra en Pico Que son las dos ciudades más importantes De la provincia Es una universidad entonces Que tiene una forma de organización Tradicional como la nuestra En qué sentido No es de las universidades creadas En el 90 Donde se plantearon Algunas novedades Sino que mantiene El modelo de eco-gobierno Hubo algunas reformas En cuanto al modelo electoral Pero básicamente Se mantiene la tradición Similar a lo que A nuestras A lo que nosotros conocemos En la UBA Digamos El plan de estudio Cada 10 años Se ha tenido retoques O sea que es un plan de estudio Que en general Tiene distintos balances Y retoques La facultad se llama Facultad de Ciencias Humanas Las carreras que hay Es historia Pero también tiene Geografía Ciencias de la Educación Letras Y tiene Recientemente Quizá no tan recientemente ¿No? Uno El tiempo pasa rápido Cuando tiene 5 o 6 años Tiene Ciencias de la Comunicación Una nueva incorporación Y también tiene Como experiencias De hacer carreras Que Que las Que las abren Y tienen Uno o dos cortes Y Reciben Y Quizá después Lo vuelven a repetir Este caso Lo hicieron con Turismo Una Digamos Un modelo De carrera nueva Porque como ven La facultad en general Suele tener Todas carreras Tradicionales Y bueno Tienen uno o dos Cortes de turismo La carrera Es un profesorado Y una licenciatura Este profesorado De esa licenciatura Tiene Cerca de 35 materias No tiene CBC Tiene Un ingreso Irrestricto Y en general El mayor problema O el mayor debate Yo ya hace 12 años Que estoy En la universidad En la facultad De ciencias humanas En la carrera de historia El mayor debate Que se dio Durante mucho tiempo Es el problema De Que ingresa Aproximadamente Un número De 100 estudiantes Y Entre el primero Y el segundo año Hay Un 50% Que deja ¿No? Entonces ¿Cómo retener O cómo conservar Estos alumnos En este primer año Y cuál es la solución Para ese pasaje Tan traumático Entre Escuela media Y Universidad Y la carrera Implementó Una serie De medidas De Alumnos Tutores Tutores Profesores Tratar de hacer Ese primer año Un poco Con mayor Acompañamiento ¿Qué tipo ¿Qué tipo de alumnado Tiene la carrera? La carrera En general Es una carrera corta Por supuesto Tenemos el Ciudad Guananí Toda la tecnología Que permite Tener estadísticas Es una carrera chica Pero también Alejamos Estadísticas Y podemos Sabemos que Tenemos alumnado De un porcentaje Un 20 Un 30 Por ciento De Santa Rosa Y el resto Del alumnado Lo componen Alumnos Que son De los pueblos De la provincia Y En la En nuestra carrera En general Son de la provincia Pero las Carreras Que componen La universidad Que en general Son ciencias económicas Derechos Las carreras más tradicionales También tienen Algun alumnado De También Ciudades Y pueblos De provincia De Buenos Aires Prácticamente De los extranjeros A veces Muy rara vez Tenemos algún Alumno De Otras De otras Provincias El hecho De tener Tanta O Un Tan importante Alumnos Cantidad de alumnos De los Que no son Originales De Santa Rosa Hace que La facultad Haya inventado Comedores Escolares Muy atento Al tema De Los lugares Para recibir Porque en general Así como La plata Es una Digamos Nuestros Alumnos Viven En Santa Rosa Pero tienen Sus familias Afuera Por lo que Que de todas Es una Ciudad capital Entonces La materia Tiene un Profesorado Y una Licenciatura Este Profesorado Y una Licenciatura Con Un Número promedio Entre 90 Y 100 Alumnos Y estos Alumnos En su Mayoría Van a ser Docentes De media Y muchos De ellos Van a ser Docentes De sus Poblos De origen Este es Digamos Una Quizá Lo que Sale De las Estadísticas Y de Boca a boca Que nosotros Tenemos De nuestro Alumnado En ese Punto Es un Alumnado Bastante Homogéneo Si yo Lo comparo De Buenos Aires Con el que Yo tengo La UBA Debo decir Que es Un Alumnado Bastante Homogéneo En edad En intereses En perspectivas De lo que Quieren Ahora bien Hace 10 años Se caró Un cambio De plan Ya dije Que hubo Otro En la década Del 80 Y otro En la década Del 90 Y el plan De la década Del 90 Lo que hizo Fue adecuar El plan Vigente A las normativas De la Ley Federal De la Educación Y eso implicó Una mayor Carga De las materias Pedagógicas Entonces En el Plan Que se llegó Adelante En la reforma Del 2009 La agenda Que tenían Docentes Y alumnos Porque Se hizo También Un tipo De convocatorias Con Asambleas Discusiones Comisiones Y llevó Un largo año Lo que estaba En el debate Era la cantidad De materias Pedagógicas Y la posibilidad De Acortarlas O Hacerlas Más específicas A la disciplina Y también Otro debate Que se dio Es El Plantear En Que la carrera Era muy teórica ¿No? El problema De pensar Una carrera Con más práctica Profesional Entonces Si bien Estaban Las pedagógicas Pensadas En la práctica Profesional Había una discusión Si Estas pedagógicas Que no Debían Ser Más prácticas No Con un contenido Tan teórico Y por otro lado Las prácticas Profesionales De Alumnos Que Querían Ser Investigadores Yo La que Miro para atrás Pienso el contexto Se hizo en el 2009 Un momento Donde había Una mayor Posibilidad De iniciación En investigación Muchas becas Posibilidad de becas No solamente En Comiset Sino En la propia Caputá Entonces Había una discusión Que los alumnos No sabían Encargar proyectos No tenían práctica En general De escritura Y de escritura Científica Y tampoco Tenían prácticas Aceptadas En la cuestión Ni Prácticas de investigación Que se dieran A la propia Facultad Entonces Eso fue La agenda De discusión Y Surge Un programa En el cual Por un lado Las materias troncales No se modificaron Yo ahora Pregú Cuando Silvia me convocó Les pregunté Porque yo Como soy una profesora Viajera No participé En todas las discusiones Participé en algunas Si en algún momento Había surgido La posibilidad De cambiar títulos De hacer grandes cambios Porque Sigue existir Yo estoy en Antigua 1 Estoy en Antigua 2 Argentina 1 2 y 3 Los títulos De las materias Quedaron como estaban Se modificaron Quizá La astrología Se hicieron Algunos Algunos Ajustes Pero Las materias troncales Siguieron iguales Entonces Las explicaciones Es bueno Si nuestra Carrera Va A formar A formar A los profesores Que van a dar Clases de secundario Lo lógico Es mirar Cómo piensan Los contenidos También Secundarios Por otro lado Muchos de nuestros profesores Estaban concursados Entonces había un problema Muy serio En modificar Los títulos De las materias Y después Que el ministerio No te valide Esos concursos Y también Por supuesto Hay un tema De reglamentación Que tiene que ver Con los ministerios Que muchos Digamos De los docentes Consideraron Que era Proponer Demasiadas novedades Y va Después Tener el Borroso Problema De que el ministerio Te lo autorice Entonces Todas estas razones O argumentos En los que me dieron Sobre todo Los docentes Para plantear Por qué El tronco De las materias Las materias troncales No hubo Ni cambios Se empezó a hacer Algunas modificaciones Más cosméticas En los nombres Pero Finalmente decidieron No tocar Ninguno de los nombres Entonces Sí Se planteó Un cambio En torno En Ciertas cosas Por un lado Creo que se separó Más Ya venía separado Pero se separó Más La trayectoria Entre el profesorado Y La Como hace La licenciatura Se empezó Un profesorado Bien Claramente Definido Para los que van a seguir El colegio secundario Con El contenido De las pedagógicas Siguiendo las normativas Del ministerio Más o menos Son cinco materias Pero en realidad Se cuentan Más que por materias Por cantidad De Cantidad de horas Cátedas Siguiendo Las normativas Se repitió Esto es una cosa Bastante novedosa Y que está Sí Se sigue discutiendo mucho Que es Que los Todos los profesores Que dictamos Las materias centrales Esas que tienen Carga de hablar En el secundario Historia argentina 1, 2 Como hace Historia moderna Que es la mía Historia medieval Planteáramos Un espacio Que Tiene un nombre Que se llama Campo de las prácticas En donde Desde la disciplina Pensamos Actividades Como en nuestros contenidos Pueden llegar Al aula En el secundario Esto hace ya 8 años Que lo venimos haciendo Y Evaluando Y La verdad que No hay un consenso Si sirve o no sirve Si está bien hecho No está bien hecho En general Ahora se está discutiendo Hacer quizás Una actividad Más transversal De la materia Porque lo que sucede Es que vamos Sumando Actividades Sumando actividades Además de los parciales Los finales Para los propios alumnos O sea Las materias También van haciendo Un espacio Muy difícil Por la cantidad De O sea La cantidad De discursos De las materias La misma Siguen siendo Materias Cuatro-inestrales Y este tema De sumar práctica En realidad Agregó Una actividad Más De la que Se venía haciendo Entonces Se sigue discutiendo Aunque Está implementada Que Otra de las cosas Que planteó Otra de las novedades Que planteó Un nuevo plan Es terminar con O Abrir todavía más El sistema De Las ¿Cómo se llama? Termino No, no Cuando Para rendir final Hay que tener aprobado Otro No sé Correga Las correlatividades Muchas gracias Se me escapó Bueno El programa anterior Tenía correlatividades Estrictas Y ahora Tiene una correlatividad Un poco más laxa Algo que En la UBA Tenemos hace mucho ¿No? Entonces Pidieron ampliar Las correlatividades Y bueno Ahora está Ahora les voy a contar Porque ahora En este momento Está en tremendo debate El tema de El problema De las correlativas El problema El plan Visto Sobre todo Desde la UBA Visto desde mi lado Es un plan Muy cerrado Para mí Ellos ya tienen Una tradición De planes cerrados Los alumnos No tienen posibilidades De elegir materias O sea La facultad Les da Menú de materias En este menú De materias No hay Optativas Ni pueden ser optativas De otras carreras Dentro de la misma materia Es un menú Muy cerrado Que ya era cerrado Y que En el nuevo plan Evidentemente No hubo Un debate Un pedido De los alumnos Para abrirlo Y terminó siendo Más cerrado Que el anterior Inclusive En este momento Es cerrado Cerrado Los argumentos Que me dieron Ante mí Digamos Por qué Los alumnos No pueden optar En nada Tienen que hacer Las materias Que les proponen Y no tienen Ni siquiera Una o dos O tres materias Optativas O seminarios Tienen que hacer Los seminarios Que indica La facultad La respuesta Que me dieron Es que bueno Ustedes en la UBA Tienen muchísimas carreras Tienen filosofía Dienen antropología Y entonces Es más factible En cambio Nosotros No Cosa que no es cierta Porque tienen Tienen un montón De carreras Ahí mismas Pero bueno En realidad Optaron Por hacer Un plan Muy cerrado Y Por determinar Cuál es el recorrido Que tiene que ser Un profesor Y cuál es el recorrido Que tiene que ser Un licenciado Y en este recorrido Por ejemplo El licenciado Tiene que ser Una serie De materias Metodológicas Que son muchas Son como Ser materias Metodológicas Y el profesor También No es que El profesor Tiene las pedagógicas Pero tiene Menos carga De materias Metahistóricas En donde Se empieza De disciplina O sea O directamente Materias Claramente Mis métodos De la historia También También Tienen que ser Entonces Este nuevo plan Tiene una carga Bastante importante Tiene una materia Que se llama Problemas De historia Que es una materia Muy Que se da En el segundo año De la carrera Donde Se discute Tiene Un costado Un poco Historiográfico ¿No? Una historiografía Pero Dada por Para alguien Que entró Hace un año De la carrera O sea Muy bien Introductoria Y tiene Un La diferencia Entre historia Y memoria Tiene Algunos Planteos De tipo Conceptuales Y es La primera vez Que envían A los alumnos Al archivo O sea Tiene una práctica Bastante completa Después Para los que Hacen el profesorado Esto Perdón La licenciatura En el segundo año Tienen Un taller De escritura De historia Entonces En este taller Los alumnos Lo que hacen En este taller Es Bueno Una reseña Tienen La parte Por supuesto De 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 gramática Pero Básicamente La idea En esta materia O sea Tiene muy poco Contenido teórico Y todo Es una práctica De Hacer una reseña Un proyecto Un pequeño paper Y se les va devolviendo Lo que van escribiendo Entonces Esa materia Como además Bueno Es poco alumnado Y Los que hacen En licenciatura Son muy pocos Es un taller Donde El docente a cargo Tiene 6 7 alumnos Y puede trabajar En este término Pero piensen Que es Casi Cuando Iniciás La carrera ¿No? Son alumnos Que Que Hay que Hay que Trabajar En muchos casos Bueno Todo lo que sabemos De las falencias Que tiene El colegio Saludario Entonces Se trabaja También Teniendo en cuenta Eso Después Hay una materia Que se llama Métodos Que Bueno Es También termina Con un trabajo De archivo Y con un mini Proyecto de investigación Y Tiene una parte teórica Y una parte práctica Y después Tiene una epistemología Y finalmente Todos los alumnos Tienen que hacer Un seminario De Historia Regional Que en realidad Antes había una materia Que fue una de las víctimas De los debates De Del plan del 2009 Se sacó como materia Pero quedó Este seminario Y este seminario En realidad Más que Tener contenidos Historia Regional Lo que se plantea Es que sea un seminario Donde los alumnos Tengan que presentar Un proyecto De investigación Pero bueno Como todos los profesores Que la dan Son especialistas En Historia Regional El proyecto Es de Historia Regional Entonces Este proyecto De investigación Los alumnos La justificación Sobre todo Porque Hay bastantes Resistencias Y debates Sobre la dificultad De llevarlo adelante Los argumentos De los profesores Es que Uno como docente En la enseñanza media Debe presentar En muchos momentos De la carrera Proyectos Entonces Que es importante Que la facultad Tener una herramienta De cómo Armar un proyecto Ahora Justamente En esta En esta investigación En estas consultas Que hice Un grupo de alumnos Me dice Que van a presentar Ellos Un proyecto Para que ese seminario De investigación Tenga la doble posibilidad O un proyecto De investigación O un proyecto Docente Directamente Para el alumno Que tenga claridad Que nunca va A hacer investigación Y que esto Sea un proyecto Exclusivamente docente Además La gente Que opta Por la licenciatura O que hace La doble carrera Además tiene Un seminario Más Metodológico Entonces Esta es Básicamente Este es El plan Y el debate Actual Que tiene A toda La universidad Muy conmovida Y muy Digamos Que hizo Inclusive Que el año pasado Hayan Hayan Contratado Un evaluador Y se hicieron Bastantes jornadas Es porque Coincidentemente Con La puesta En práctica De este plan O sea Desde hace Nueve años Este año Se cumplió En realidad Diez años Tenemos un problema Que los alumnos No se están recibiendo Y no se están recibiendo En serio Digamos Hubo tres o cuatro años Que no tuvimos Un graduado Y Recién Estos dos últimos años Empezó A elevarse El número De graduados Cuando la facultad Era decir Tomaron conciencia Y empezaron A plantear Un plan En concreto Para graduado Digamos Se votó Un plan De terminalidad Con lo cual Se llama A los alumnos Se le pregunta ¿Por qué no se está graduando? Se ve cuáles son los problemas Y se están De nuevo Subiendo El número De graduados Cuando digo Subiendo el número De graduados Están graduando Dos por año Tres por año ¿Cuál es la causa De esto? Es un tremendo Debate ¿No? Por supuesto En algún punto Como coincide Con el nuevo plan Había que Repensar Si el plan Tenía que ver En realidad Casi todos El mayor consenso Es que el cambio De plan No ha tenido Que ver Con esta situación Hay algunos Profesores Inclusive alumnos Que creen Que haber Facilitado Este sistema De que Se puedan acumular Finales Jugó en contra Con la posibilidad De recibirse Porque la gente Avanzó Y de repente Tienen 20 finales O 15 finales Y no pueden Recibirse La carrera Tiene bastante Materias promocionales Cada vez hay más Materias promocionales No sería Muy consistente Esto Y personalmente Ya hay Doña hipótesis Creo que Cuando se pone El plan Es el momento Que sale El plan Del gobierno Nacional Que es progresar Por el cual Hay un aumento Muy importante De matrícula En el periodo secundario Entonces Muchos De nuestros alumnos Que No se han recibido Consiguen horas Sin Sin haberse recibido Entonces Lo que Pasa Es que están todos Trabajando Sin el título Y después Es muy difícil Volver A la facultad A recibirse Aunque le queden Dos finales Se hace complicado Quizá Estas situaciones Están de alguna manera Revirtiendo Porque ahora Hay cada vez Menos alumnos En el secundario Por más que Hay cursos Los que Ya están trabajando Siguen Con sus horas Pero algunos La van perdiendo Porque Si Otros Se van recibiendo Y Como ese No se está Empleando Y bueno Cuando uno no tiene Título No tiene buen puntaje Sin embargo Bueno También La evaluación Es que estos últimos Cuatro años Con la situación Económica Más difícil Hace que Los alumnos En el final De la carrera Ya están todos Trabajando Muchos vuelvan A sus pueblos Y Con esta particularidad Que tiene La facultad De La Pampa Que en general La mayor parte De los estudiantes No viven En Santa Rosa Sino Muchos Deben volver A sus pueblos Después Terminar la carrera Se hace más dificultosa Si quedan Al final Yo creo Que No es un problema Interno Nuestro Sino Cómo sería El contexto social Que explicaría Cuál es el problema Que estamos teniendo Y que no tiene que ver Con el plan Pero bueno Evidentemente Seguimos discutiendo Es más Yo Toda esta investigación Cada vez Que paraba alguien Y le preguntaba Sobre el plan No podía No terminar Hablando De por qué Los alumnos No se reciben Es el gran tema Que tiene La facultad actual Y En realidad Todo Todo Evaluación Gira En torno De ESCO Bueno Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video